¿Qué es el áureo? Mira, ¿ves? Todo está en África. Si todo está en África, la señorita de Avignon un cuadro africano. Esto es un bastidor áureo. Cada cosa que vienes a través se convierte en áureo. ¿Tú sabías que eres áureo? No. Pues ya no sabes. Si no, que allí. Quítate. A ver, quita las manos. No te muevas. Pero si está torcida. Calla, que es el primero que hago. A ver, sácate una teta. No. Saca la lengua. A ver, métete el dedo en la nariz. Ven aquí. ¿Qué? Ven más aquí. Pero qué dices, yo no puedo casarme. ¿Pero por qué no? Porque soy un pintor. Los artistas no tienen que ser libres. ¿Y no lo sería usted conmigo? No lo digo en ese caso, lo digo en general. Que los artistas y los pintores tereos no se casan y ya está. Usted será célebre algún día, yo lo sé. Pero cuando mamá se entere de que no quiere casarse, ella siempre me ha dicho que no me fiera de usted. Que ni siquiera es capaz de abonar el alquiler puntualmente. ¿Cómo va a ser capaz de mantener una familia? Su madre, su madre tiene la cabeza cuadrada. ¿Es que piensa que no voy a pagarle o qué? Yo lo que no sé es lo que hago aquí. Si yo debería irme al extranjero, solo tengo que pintar un cuadro, solo uno, y echar a un borrara. ¿Qué se cree? ¿Que no lo sé? Yo sé que usted vale mucho. Es una lástima que no haya pintado usted nada este verano. ¿Pero cómo voy a pintar? ¿Usted se cree que se puede pintar en esta posible que ha alquilado su madre? Y además, ¿dónde va a encontrar modelos? Digo modelos de verdad, que tengan tiempo y que me hagan caso. ¿Ese pincel está sin estrenar? Sí, pero no sé si lo voy a sostener con esta luz. Albert, mira aquí. Rosa. ¿Qué? Se supone que estás mirando por un balcón. No tendrías que poner esta cara. Pero no es una ventana. Es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo mirar por un balcón que mirar por una ventana. A ver, ¿qué cara quieres que ponga? Yo qué sé. Hola, tú. Cara bobo. Rosa. Rosa. Sí. ¿En qué estás ahí? No tentes quedar a trabajar. Ya, ya vay. Señora, yo soy consciente de que no soy totalmente de su agrado. Pero usted y yo tenemos mucho en común. Esto está delicioso. Y este es usted de un artista. Esto que usted ha hecho se debería de degustar en el prado. Dese cuenta de que ser artista es el oficio más humano del mundo. No es algo que pueda hacer una máquina o una mula de carga. Lo que está claro es que el hombre ha venido al mundo a jugar, a investigar, a divertirse. Lo que también está claro es que hay todo un sistema mental y social encaminado a convencerte de que lo más importante es producir. Gracias. Trabajar, aceptar los modelos de vida y los productos predeterminados y renunciar a descubrir tú mismo qué cosas quieres ser y qué cosas quieres tener. Pero es que encima el que lo intenta es el raro. Y si nos tienen comida hoy, señoras, salud. Y lo más bonito de todo es que a mí nadie me puede mandar. Y eso no lo puede decir ni un notario. Porque yo soy el dueño de lo más valioso de este mundo. Mi tiempo. Pero es que además soy un hombre útil. Mi trabajo consiste en embellecer el mundo. Y hacer pensar a la gente. Yo creo que mi trabajo es importante. Y si no lo pensas así, no cogería los pinceles. Señoras, me disculparán. Voy a tumbarme media horita. Ayer estuve ideando los bocetos y me acosté tarde. Señora, ¿qué va a hacer usted para cenar? ¿Qué va a hacer usted? Ayer, mientras no lo entiende. Encara. Me envía el mal a despertarle. ¿Qué tal el trabajo? Bien. Muy emocionante, como siempre. ¿Qué que he comido? En el trabajo he comido mierda. Aunque al llegar he probado un poquito el pisto que ha hecho mamá. Estaba buenísimo. Y por cierto, me ha comentado mi hermana que su discurso ha sido el mejor de los postres. Le hacían los ojitos así. ¿Cuál ha sido? ¿El del egipcio ese? Que pasa a levantar piedras y tiene mucho tiempo libre y descubre el plan inclinado. Ah, no. Ah, el de que usted es libre de su tiempo. Sí, ese. Pues abajo ha venido un amigo suyo a verle, que también es libre de su tiempo. ¿Y no será que cuanto más libre es uno de su tiempo, menos sabe qué hacer con él? ¿O no? ¿O no? Es una lástima que no todo el mundo pueda averiguarlo. Bueno, le digo que sube y yo me pego una ducha. ¿Qué? No, no. No, no. No, no, no. 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 Sí lo va a molestar ahora que está trabajando. ¡Que no, señora! Ah, una cuadrocalculadora de esas. Tanto, tanto, tanto el precio, tanto. Muy bien. ¡Ey! Despierta! ¿Qué tienes aquí? No fallas, Majón. Majón. La base de la dieta mediterránea. que la destilería a su hogar. El reposo del sacrificado pintor. Un lienzo que refleja lo dura que es la vida del artista incomprendido. ¿Quién fuera minero? ¿Habrás pintado mucho últimamente? No, te he pintado algo. ¿Algo bueno? He pintado algo malo esto que los tipos, tío. ¿Os lo vas a enseñar o...? Esto se queda en el aire. Está detrás del pilar. Mira, la primera botella no binaria que he visto aquí. O sea, mi cena. Esto no es mi cena. Me he confidado con eso, tío. Hostias, joder. ¿Me andas con eso? Estoy inspirado. No bajo ni a mirar. Cada vez que bajo... ¿Ha comido este mierda? ¿Ha pintado muchos cuadros hoy? Vamos. La vieja es que me desinspira, tío. Pues Olai tiene un color asqueroso. No sé, debes de estar enfermo. Tú sí que estás enfermo, tú. Desde hace tiempo ya. La rosa mirando por un marco. ¿Esto has pintado? No tengo cuadro más grande. Pues sigue grande. Pues claro. Es que si no me cae nunca dos tubos, tío. ¿Te sigue llamando de usted? Sigue emperrada con eso, sigue. ¿La hermana? ¿La hermana qué? ¿La hermana qué? Es con petafos y vas a salir de aquí si tuviera un padre. Esta no es rosa, eh. Me he basado un poco en ella, pero no sé exactamente ella. Es una muchacha mirando por un balcón y que la ha dejado el novio. Lo he hecho en tres sesiones. El aire no está mal. El orifonte pues se ve bien. Los matorones esos de ahí, el jardín, tienen un color un poco agrio para mi gusto. Pero si es que la deja el novio. ¿Lo intento? Sí, gracias. ¿Están bien? Ahora, podrías hacerte registrada la propiedad y de paso la compraríamos en esa otra sesión. Eso qué bien. Mira, Remi, si lo que vos es guañasauros, es que no sé qué haces de pintor, tío. Vamos a ir más rápido. Sí, hombre. Todo el mundo sabe que lo que hago un pintor es que no venga nunca más de cuadro. Como un restaurante de carretera ple de camiones, es un símbol iconográfico bien claro. Menú car y ruin, no pareu. En tercer de matemáticas, hay una asignatura que estudia todo esto. Es que se llama estructuras algorítmicas de la lógica de la elitista fracassada. Muy bien, tío. ¿Por qué tú puedes asesinar? ¿Por qué te digas lo que piensas? Tú no lo saps pero yo disfruto. M'agrada que moleste la meua feina. Tú estás técnica, pero piensas que pintes de tonaors. Y lo que eres es un embalsamón. Un cuadro tiene que ser como una puta, obert y receptivo. Y tú miras... Tú no mires net, tío. Tú ves las cosas según las imágenes que te has visto del teu cap. No te dejes por tanto. No mires de veridad. A la calla, y escucharé más pardalets. Al oírlos se les puede imaginar en vísperas de conquistar el mundo. A las puertas de la fama. Ninguno piensa en que ya han pasado sus mejores años. En que la vida sigue su curso. Y se los deja atrás. En que, en espera de la gloria, Viven como parásitos. Mano sobre mano. Olvidan que entre los que aspiran a título de genio, Los verdaderos talentos son excepciones muy escasas. No tienen en cuenta que a la mayoría de los artistas Les sorprende la muerte empezando. Los verdaderos son excepciones muy escenas. Los verdaderos son excepciones muy escenas de las verdaderos. Comparado. Los verdaderos son excepciones muy escenas. No tienen la gloria del mundo, un par de los que no les sonidos. Ita que le puede tener en tu país en la tienda, ¡Gracias! 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 Yo es que no pinto aquí, pinto en un otro cuarto, pero aquí es donde hago la feina de verdad. Puedo tardar dos días, tres... Eso no se sabe. A que es que la idea. Cuando es que el cuadro está prácticamente hecho. Lo de pintarlo es secundario. Esto es una lamparilla que gasto yo para leer. Está guapo, ¿eh? No, es que a mí los zapatos es una cosa que no me gusta. Me gusta andar con el planeta, no sobre él. Para mí este, este es el más grande. Me gusta gastar es que gasten los niños. A veces tienen portales muy chulos. El mismo cuaderno nos recuerda lo que hay que hacer cuando buscas algo. Es trata de jugar, de mezclar, de probar. Si el talento lo definimos como facilidad para hacer algo, yo no tengo talento. Me cuesta mucho parar un cuadro. No tengo ninguna facilidad para hacerlo. En castellano, pues en castellano. Yo pienso en valenciano, pero lo traduiremos. El talento se tiene o no se tiene. Y yo lo tengo. Y si estuviese convencido de que no lo tengo, dejaría de pintar ahora mismo. Una vez un profesor me aconsejó que lo dejara. Que no tenía talento. Me ha pasado el tiempo y he visto que tenía razón. Pero a mí lo que me gusta es pintar. Si quisiera ser médico o ingeniero, no sé, son profesiones que puedes perjudicar a alguien. Pero yo solo quiero pintar. Y eso no hace daño a nadie. Y yo trabajo en una farmacia. Y en el tiempo libre, pinto. Que no soy un viva la virgen. Yo se lo digo mucho a un amigo mío. Búscate un trabajo, te estableces y luego pintas. Y él me dice, si yo pinto precisamente en contra del hecho de establecerse, de ese trabajar en cosas que no te gustan, para comprar cosas que no necesitas. No se trata de salir en los papeles, ni de exponer en el Reina Sofía. Tampoco de cobrar 20 millones por un cuadro. Se trata de hacer lo que te apetece hacer mientras estás vivo. La vida es muy corta, ¿no? Para, no sé, andar perdiendo tiempo demostrando nada a nadie o dejándote escapar por palabras como talento. Que no deja de ser una abstracción. ¿Te he pedido dinero alguna vez? ¿Te lo he pedido? Me dice él. Y es verdad, nunca me ha pedido dinero. Pero no está bien. Si casi vive del aire. Tendría que buscarse una faena. Un sueldo todos los meses. Y luego ya, hacer lo que te apetece. Bonito ejemplo. Van Gogh. Mira cómo acabó. Además, él no tiene el talento de Van Gogh. No tiene el talento de Van Gogh. Y luego me dice, ¿acaso Van Gogh era funcionario y trabajaba en los ratos libres? ¿Acaso no se pasó 10 años pintando sin parar, sin hacer nada más que pintar? Y yo le digo, pero tú no tienes el talento de Van Gogh. Pero también tuve mi cara. Te he pedido el talento de Van Gogh. De nada, ya se me hizo raunos. El talento de Van Gogh es el talento de Van Gogh. ¡Sinco. Y ahora, pues te he pedido el talento de Van Gogh. Rápido el talento de Van Gogh. Un saludo de Van Gogh. Nos vemos en la base.